El viento no balanceaba, hay que recuerdo más negro Era el cuerpo de mi padre que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo, de las ramas de aquel cedro Apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo, lo supe por sus aúditos Pero arrastraba una escuela, era de los asesinos Señor juez le pertenece, tal vez ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos, por lo que lo busco yo Después de todas las leyes, no van a poder salvarlo Si usted no quiere pelea, lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa, pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo La muerte andaba a caballo Los hechos nos presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras colgó